¡Hola gente de YouTube, el editor de Internet! Bienvenidos a un nuevo video más Como que me da un poco de nostalgia estar grabando esta posición Pues en esta posición yo grababa mi primer video hace un año De las 10 películas que más esperaba Si lo pueden ver acá en la comparación Estaba así, le quiero grabar así, lo hice dentro del año Y así lo quiero hacer este año En el video del día de mañana van a poder ver bien Como es este plan de 10 películas Hoy no se los quiero explicar Hoy simplemente les quiero decir cuáles son esas 10 películas que más espero para el próximo año Más 5 que espero más Así que vamos a ver qué tal Hola a todos Y cuando me refique con cara de mutantes En esta ocasión les voy a traer un increíble video Y espero sea de vuestro grado Así que sin más, con unos bocaditos y una helada bebida Ponte a disfrutar este panguloso video ¡Suscríbete! 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 Que no se espera prácticamente, pero quiero separar Dejar en claro que estoy separando A estas películas, las 5 están A un lado de las 10, ok, serán como Las menciones honoríficas, prácticamente En la puesta número 15 está X-Men Dark Phoenix Si, X-Men Dark Phoenix Está en mi puesta número 15 Es una película que si me espero Pero no me espero tanto como esperaría Otras películas, la verdad O sea, como que perdí un poco la emoción en el otro año Si lo pueden ver, mi top Estuvo muy arriba, la verdad Y ha bajado muchísimo, la verdad Muchísimo, o sea, lo que significa Para mi la saga está todo igual Significa para mi la saga igual, lo mismo Pero siento que mi emoción Ya se ha perdido, si no estoy mal emocionado De un año y ya, lo han perdido En el puesta número 14 tenemos la película Aladdin, no es como que no me emociona esta película Me emociona mucho, pero lo que hemos Visto está extraño Will Smith vestía con este traje Aladdin, era lo último que quería Era un traje de genio así Está muy mal No sé que, no creo que sea la mejora La producción el próximo año Que va a ser una muy buena Al estilo de Maleficent Que no es mala película Eso es lo que pudo ser muchas Así que, bueno En el puesta número 13 Estamos a Captain Marvel Esto me sorprendió mucho Puede ser anteriormente Tuve mis tres películas de Marvel en el top O sea, si ya sé Las dos primeras películas Estaban muy, muy bien arriba En el top Y Sonic Fateward estaba en el primer puesto Pero igual O sea, nunca tuve una película de Marvel Para mi top 10 Ahora sí está Captain Marvel No está en mi top Siento que no me trae No me llama la emoción Y no es porque sea interpretada Por una mujer de la protagonista O sea No es por eso Es simplemente porque No capta mi intención En la película Siento que Estaba en mi interés en el pasado Aunque me digas que va a tener conexión Con Endgame Está muy en mi interés en el pasado Y no me va a llamar a mí A ver la película ¿Cómo la película de Black Widow? Al estar en mi interés en el pasado No tengo interés en verla No tengo interés en verla La veré Pero no tengo interés en verla Porque es muy atrás En el tiempo Y no aporta A lo que vamos construyendo Captain Marvel probablemente sí Más que Black Widow Pero En el puesto número 6 Tenemos a Shazam Sí Los dos capitanes Marvel Están juntos Shazam es una película Que no me parece mala Me parece muy divertida Pero Siento que las 10 películas Son aquí Infantable Tengo que ver Resensibles O sea En 10 estrenos Pero esta No Está un poco más abajo Porque no es tan imperativo Para mí Es verdad Sí Una película Supongo palomera Como Jumanji Prácticamente En el puesto número 11 Tenemos a Glass Glass es esta película Que nos está esperando Por mucho tiempo Y no está a propósito Fuera del puesto De los puestos De los 10 primeros Ya Está puesta acá Porque los 10 primeros Son muy buenos Y solo por eso Si los 10 primeros No fueron tan buenos No los pondría acá La quiero ver en el cine Obviamente La veré en el cine Pero Es que Los 10 primeros Son los 10 primeros Ya vamos a ver Los 10 primeros Ok En el puesto número 10 Tenemos a Brightburn Brightburn Probablemente Pocos hayan escuchado Pero es la historia Del Superman maligno Esta película Está diseñada por James Wan James Wan Es el director De Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y 2 Y es escritor de la tercera Ya fue despedido obviamente Pero Brightburn Va a ser como Esta historia terrorífica De que hubiera pasado Si Superman Era un ser maligno Y de niño En el puesto número 9 Tenemos a Toy Story 4 Si Toy Story 4 No es que me parezca mala Es que debió terminar en la tercera Es solo por este sentimiento De tengo que saber Que pasa ¿Por qué han hecho la cuarta Que es Tánico? O sea Si no No la pondría Debo saber ¿Por qué Han sido la cuarta? Si la cuarta es mala Créanme que la quinta No la pongo Pero si la cuarta es buena Pondrían la quinta acá Probablemente Sí Yo creo que sí Pero la cuarta Creo que ya deberían terminar No deberían hacer más cosas Dejen a los personajes en paz Déjenlos morir En el octavo puesto Tenemos a Joker La verdad De esa película No me emociona tanto Como el resto Y el tener este aspecto Tan parecido A The Dark Knight Obviamente Es que yo me la espero Está en su tono de confort De DC prácticamente Así que ya sabes No puede salir nada mal Con esa película En el puesto número 7 Tenemos a The Lion King Sí The Lion King me la espero Porque va a ser Probablemente idéntica A su versión Y no que eso esté bueno Prácticamente O sea Después voy a decir Que lo que pasa Con la versión de The Lion King Si es idéntica A su versión animada Es que va a estar muy buena La verdad Porque va a ser The Lion King En el action Va a ser una forma Más en línea de guerra Así como cuando se estrenó El Lion King en 3D Básicamente lo mismo En el puesto número 6 Tenemos a Como entrenar tu dragón 3 Está muy latina Con el puesto número 5 Pues como entrenar tu dragón Es mi infancia La primera película Fue la primera que me vi En el cine La primera en dos días Que me vi en el cine La segunda película Me la vi por mi cumpleaños Número 10 Y la tercera película Obviamente es el cierre De todo esto Tengo que verlo Tengo que presenciar Que tal con esta película Pues amo esta saga En el puesto número 5 Tenemos a Zombie Land Zombie Land 2 Obviamente Así que No sé Está muy batida Con el puesto anterior Pues Zombie Land 2 Es la película de zombies Y yo le tuve mucho miedo a zombies Y es este lado masoquista mío Que quiere ver esa película Ay Dios Si Todo por mi vida De ver a los zombies Quiero ver esa película Para poder ofrecer Un poco más de miedos Porque no me voy a regar A ver Trenchwood Sand 2 No No voy a hacer eso Voy a ver Zombie Land 2 Que es Más comedia Más chistosa Aunque creo que los zombies Van a ser más peligrosos En los noticias Pero bueno En el puesto número 4 Tenemos a Star Wars Episodio 9 Obviamente tiene que estar Star Wars Episodio 9 Me emocionó un montón Ver la película Octava Departada de la Fuerza Rogue One Solo fue un bajón De calidad Obviamente Pero El resto me la Me gustó mucho Y me la espero Obviamente En el episodio 9 Va a estar muy bueno Tengo muchos amigos Que les guste esa franquicia La verdad Es muy buena Como no te va a gustar Estar a gustar Estar a gustar Estas mitologías Es un universo tan extenso Que te atrapa Simplemente me encanta Encanta En el puesto número 3 Tenemos a Spider-Man From Home Esta película Me la espero Aunque siente que va a ser Mala Spider-Man From 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 Spiderman From From Bueno La segunda película Es Spider-Man Homecoming Va a estar un poco mala Pues que ya no se dio Mucha competencia Spider-Man 2 Into the Spider-Verse Es una gran competencia Para ser una película Que me diga Marraña Y siento que por ser Homecoming 2 Va a estar un poco mala Pero bueno Esto es mi cumpleaños Así que como No puedo esperarla Menos Es mi cumpleaños Como Spider-Man Mi cumpleaños Uno de mis superiores Favoritos Siente que está cool Como que siempre hay Una película de Marvel El 5 de Julio Mi cumpleaños Está wow En el puesto número 2 Tenemos Avengers Endgame No sé No quiero decir mucho de esto Perdón por poner Endgame En el segundo lugar Es que el primer lugar Me la espero muchísimo Créanme Es bien Es la combinación de todo Pero ya me gasté mucho Me gasté mucho Al ver Infinity War Infinity War Se llevó todo mi hype Créanme Créanme Infinity War Se llevó todo mi hype En el puesto número 1 Tenemos a Dragon Ball Super Broly Ahora Esa película va a combinar A Gogeta Va a combinar A Bardock Va a combinar A Broly Esa es la perfección De Dragon Ball Perfección en términos Dragon Ball No puedo decir nada más Esas son las 10 películas Que más espero para este año Comentenme Cuáles son las 10 Que ustedes más esperan Cuáles crean Que sea la peor Yo no tengo todavía Planes de pensar Cuáles es la peor Del año Pero hay una que se llama Creo Maldición O algo así Que es una película De terror Y obviamente Como es el terror Va a ser mala O sea El terror Que se toman muy en serio Va a ser mala A menos que las dirija James Gunn Bueno Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Deikai Deikai